Bueno, todos los saludos protocolares y agradeciendo nuevamente la agenda de formación de auxiliares jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, como bien ya lo indicaba Genia, se me ha encargado de exponer en este caso lo que corresponde al delito de especulado, lo cual más o menos pretendemos hacerlo de la perspectiva de la jurisprudencia actual. ¿Me confirman si se visualiza en la pantalla? Sí, doctor, sí se visualiza. Muchas gracias. A todos, por favor, yo sé que somos una gran cantidad de personas los que nos encontramos en la sala virtual, espero que pronto podamos hablarnos de manera personal. Les pido que, así como expresan sus saludos en la caja de comentarios, si tienen alguna pregunta, algún interrogante, se sirvan efectuarlas. Esto va a dinamizar un poco la conferencia, de hecho, porque además en este contexto, entiendo yo, y ustedes, ojalá también así lo puedan verificar, se va a ser mucho más dinámico. Vamos a poder compartir muchas más cosas, vamos a poder resolver las interrogantes, porque la idea de esta tarde es alcanzar algunas, digamos, apreciaciones mías, pero sobre todo dar a conocer lo que se ha dicho en torno al delito de especulado. Bueno, empecemos entonces. Bien, algunas generalidades en torno a lo que corresponde al delito de especulado. En primer lugar, el siempre comentado y discutido asunto de cuál es el bien jurídico protegido. Porque, claro, la primera situación con la que uno se, digamos, se enfrenta en el contexto de la persecución de los delitos contra la administración pública, es decir, ¿y cuál es el bien jurídico protegido? Esto no solamente por una satisfacción de interés académica, si se quiere, dogmática, doctrinaria, etcétera, por más que seamos incluso seguidores de la corriente funcional drogativista, digamos, donde no se acepta, por ejemplo, la teoría de los bienes jurídicos, porque tiene una cuestión también práctica en el contexto de los casos que se disponen en nuestro conocimiento. Esto en primer lugar, pero en segundo lugar porque también bajo esta perspectiva se regula en el marco de nuestro Código Penal. El artículo 4 del título preliminar de nuestro Código Penal precisa, para efectos de la sanción de cualquier conducta que sea considerada como delito, que se lesione o que se ponga en riesgo, precisamente, bienes jurídicos protegidos. Intereses, si se quiere llamarlo de otra manera, intereses legítimos constitucionales a efectos de protección en la normatividad penal. Bien, y de hecho, cuando alguien en el marco de los delitos contra la administración pública le preguntan, le cuestionan, ¿y cuál es el bien jurídico protegido? Normalmente lo que se responde, pues, es el correcto funcionamiento de la administración pública. De hecho, eso es así y esto es válido para la generalidad de los delitos contra la administración pública. Pero no por eso, y hay que asumirlo también así, esta es una situación que involucra en los casos, digamos, un bien jurídico de carácter genérico, un bien jurídico que, en su caso, podría conllevar, a su vez, identificar otros objetos de protección. Porque, claro, el correcto funcionamiento de la administración pública no es una referencia, sino, en realidad, a todas aquellas conductas o acciones que deberían realizarse en el ámbito del marco estatal, para efectos del cumplimiento de las funciones estatales. En esa perspectiva, precisamente, aquí hay una acepción de carácter genérico. En el ámbito del delito de peculado, para todos los delitos, en todo caso, que estén vinculados en este capítulo, lo que se establece, básicamente, y ya esto todavía, ya por el año 2005, en el marco del Acuerdo Plenario 4.2005, que recoge, además, en su tiempo, principios jurisprudenciales que han sido establecidos en algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, y reiterado hace poco, antes de la pandemia, en el marco del Acuerdo Plenario 7.2019, se ha cumplido con establecer que, en el ámbito del delito de peculado, en realidad, nos encontramos frente a uno de carácter pluriofensivo. Es decir, que no lesiona un solo interés legítimo a ser protegido en el ámbito de los delitos, sino, y también, se incluye en un conjunto, una mixtura de intereses pasibles de ser protegidos en el ámbito penal. Uno de ellos es el ámbito de los intereses patrimoniales de la Administración Pública. Por cierto, además, preponderante en el caso del delito de peculado. Porque si uno hace referencia y dice, ¿qué es lo que se protege en el delito de peculado? Sin lugar a dudas, uno va a responder que, efectivamente, está el patrimonio como uno de los principales objetos de protección. O sea, no cualquier tipo de patrimonio, no un patrimonio particular, sino el patrimonio estatal, en este caso. Y decimos que esto es relevante no solamente por lo que se establece en el marco del tipo penal, es decir, en aquella descripción legal donde se hace referencia que la sanción de la conducta está vinculado a aquel que se apropie para sí o para otro, de caudales o efectos, haciendo referencia precisamente a conceptos de contenido estrictamente patrimonial, sino a su vez que esto puede conllevar, digamos, el favorecimiento o el aprovechamiento, la satisfacción de revisivis a vendi, en este caso, de un particular o de un funcionario público. Porque puede ser para sí o puede ser para otro, ¿no? Es decir, la necesidad de conllevar una especie de incremento patrimonial, en el caso del funcionario, o del particular a partir de los caudales o de los efectos públicos. Este, en primer lugar, en relación a la concepción del tipo penal. Pero adicionalmente, si uno verifica, por ejemplo, esta concepción también patrimonialista, o la preponderancia de estos intereses patrimoniales en el marco del tipo penal, va a poder notar que cuando verifica las circunstancias agravantes, específicas, por cierto, del artículo 387, se denota también que se presta a expresar importancia estos intereses patrimoniales. Por ejemplo, cuando el bien en materia de apropiación supera las 10 unidades impositivas tributarias. Entonces, en esta perspectiva, lo que se hace es precisamente generar o dar o brindar una importancia a partir de este contenido patrimonial. Otra de las situaciones que se puede asumir también a partir de esta misma concepción de interés patrimonialista es el contexto, por ejemplo, de que se establezca un plazo de prescripción totalmente especial cuando se afecte el patrimonio del Estado. O por lo menos así se establecía en el contexto de los delitos contra la administración pública antes de la modificatoria. Entonces, en ese sentido va, digamos, el contexto de la concepción y la protección en el ámbito penal de estos intereses patrimoniales de la administración pública que precisamente constituyen uno de los objetos de protección en el delito de especulado. Bueno, esto por un lado. Pero por otro lado, no deja de tutelarse adicionalmente aquellos deberes funcionales de lealtad y probidad. En otras palabras, la correcta gestión funcionarial. En este sentido, porque finalmente lo que va a ocurrir con la comisión del delito de especulado es que el funcionario o servidor público va a abusar precisamente de aquel cargo, va a infringir sus deberes funcionales para procurar dicha apropiación, para procurar dicha utilización en beneficio propio de tercera. En ese contexto, más allá del contexto del valor patrimonial que pueda darse a la conducta, lo que hay ya es una conducta que infringe precisamente sus deberes funcionales. Esto es propio de la naturaleza de los delitos, además, contra la administración pública, y así hay que tenerlo presente siempre en este caso. Estos son, en todo caso, los bienes jurídicos protegidos que hay que tener en cuenta para efectos de la dilucidación. Un tema que no es menor y que está vinculado también con el tema del bien jurídico es, por cierto, aquellos supuestos, desde el contenido patrimonialista, de supuestos de mínima significancia, o supuestos donde en realidad exista una afectación mínima al bien jurídico. Ya ustedes conocerán muy bien que hay sendas jurisprudentes emitidas por la Corte Suprema, por cierto, también reiterado en algunos criterios en el Acuerdo Plenario 7-2019, que han hecho referencia al principio de última ratio, al principio de mínima intervención del derecho penal. Hacemos referencia al recurso en nulidad 3.763-2011 Huancabelica y al recurso en nulidad 1.336-2012 Apurima, principalmente. Pero reitero, esto ha sido ya objeto de, nuevamente, pronunciamiento, en otros casos, el último de ellos es el Acuerdo Plenario 7-2019. ¿Qué se establece aquí? Como siempre, digamos, como el contenido esencial del lícito, de peculado, resulta siendo uno de carácter patrimonial, se establece que si la afectación al patrimonio del Estado es uno de naturaleza insignificante, es decir, como el caso de la Universidad de Huancabelica, que era, digamos, la apropiación de cuatro hojas de papel para efectos de elaborar un escrito particular, en el caso de Apurima, se trataba la apropiación de un monto mínimo, discutible, por cierto, puede ser o no, en el caso en concreto, que la Corte Suprema considera un monto que no supera, para nuestro tiempo, la remuneración mínima vital de parte de unos funcionarios policiales, pero que en su contexto, la Corte Suprema estableció que en estos casos no conllevaba a satisfacer la exigencia de la intervención del derecho penal bajo el principio de mínima intervención. ¿Y cómo se construye este concepto de mínima intervención? que también lo hemos aplicado nosotros en algunos casos, donde señalamos que son supuestos de afectación insignificante, primero, bajo el reconocimiento del principio de fragmentariedad, que implica identificar no solamente al derecho penal como aquel medio de control de conductas sociales, sino a otras ramas, además del derecho, como principalmente el derecho administrativo disciplinario. En segundo lugar, implica verificar que, entonces, existiendo diversos medios de control social, como en este caso se suscita entre el derecho administrativo disciplinario y el derecho penal, se deba priorizar en el ámbito del derecho penal solamente aquellas afectaciones más graves hacia el bien jurídico protegido. Por lo tanto, bajo esta perspectiva, debe denotarse que hay una cualificación del bien jurídico que es materia de protección en un caso incómodo. Entonces, esta es la lógica y esta es la perspectiva, precisamente, que se establece en el contexto del principio de mínima intervención, como siendo el principio de fragmentariedad y de última ratio, en este caso, del derecho penal. Superando esta primera parte de la generalidad del bien jurídico protegido, pasemos a un segundo aspecto que también es sustancial y importante para el tratamiento de los delitos contra la administración pública y, en particular, para el delito de peculado. Hacemos referencia a la determinación del sujeto activo del delito. Claro, es que, si bien, digamos, la redacción del tipo penal hace referencia al funcionario servidor público en un caso en concreto, lo cierto es que esta interpretación que se pueda hacer de funcionario servidor público escapa a lo que se pueda denominar así en el ámbito del derecho administrativo. Y sobre esto se ha pronunciado en la Corte Suprema haciendo referencia, por ejemplo, en un recurso de revisión, que, en principio, la denominación de lo que constituye un funcionario servidor público es mucho más amplia a la concepción administrativista. En este contexto deberíamos referirnos, en principio, a lo que establece el artículo 425 del Código Penal, que desde esa perspectiva precisamente permite establecer una concepción amplia del funcionario servidor público y que incluso equipara para fines prácticos toda concepción y toda distinción entre funcionario y servidor público. Digamos que para fines prácticos no tiene mayor relevancia y que adicionalmente no se restringe a lo que se establece en el marco del artículo 425 del Código Penal, sino que incluso pudiera extenderse más allá a lo que se establece en el ámbito de las convenciones. Por ejemplo, para el caso de funcionarios de facto, cuando en algún momento se requirió alguna fundamentación de la Comisión Interamericana contra la Corrupción, efectos de definir también o amplificar el concepto de funcionarios públicos. En el entendido, evidentemente, de que las convenciones internacionales forman parte de nuestra legislación, o sea, han sido firmados, ratificados por nuestro país. Ahora, desde esa perspectiva, entonces, definir al sujeto activo en este contexto exige, en primer lugar, que tenga un título que lo establezca como tal. Un título que puede ser adquirido a partir de un nombramiento, es decir, cuando existe normalmente concursos públicos, etcétera, o puede ser a partir de una designación por cargo de confianza, o incluso que pudieran devenir por elección popular. Sea cual fuera la forma de conseguir el título funcionarial. La tenencia del título. En segundo lugar, la exigencia también que se plantea en este contexto es básicamente la efectiva participación en la función pública. Y esto básicamente para garantizar, a su vez, la estimación de los delitos contra la administración pública como un delito de infracción de deber funcional. Es decir, porque es evidente, que en el contexto de la sola posesión de una calidad funcionarial no basta para efectos de establecer la concurrencia del sujeto activo del delito o del autor del mismo. Esto último, precisamente, nos lleva a diferenciar, o a necesidad de diferenciar, lo que en el contexto de la doctrina se reconoce como delitos especiales y que también en algunos puestos, por cierto, se hace referencia a delitos de infracción de deber. No es lo mismo los delitos especiales hacen referencia únicamente a la existencia de un determinado título en el ámbito de la comisión de un determinado delito para el caso, por ejemplo, de los delitos de fraude de la administración de personas jurídicas. Se requiere que en un determinado contexto sea el administrador, el representante legal, aquel que pudiera, por ejemplo, cometer el visito penal, cuando se establece, digamos, un círculo cerrado de personas quienes podrían ser considerados como autores del delito. Es el tipo penal el que se encarga de establecer las características o el título que ha de tener el agente del delito, el sujeto activo del delito. Bajo esa perspectiva se denomina al delito como uno de carácter especial, porque tiene una exigencia especial en el marco del establecimiento de su tipificación. Ahora, esto puede ser propio en tanto esto sea exigido desde la conducta básica del tipo penal o puede ser impropio cuando en el contexto de esta exigencia se establece, digamos, para una circunstancia agravante, que normalmente es cualificada. Y esto último incluso es, digamos, una especie de práctica ya expansiva en el marco del derecho penal, porque si usted verifica, ahora no solamente en el contexto de la Comisión de Derechos Ilícitos, se configura el contexto de la calidad de un funcionario público, sino, y adicionalmente, digamos, en un contexto de infracción de deber, es decir, no se requiere que un funcionario infligge un deber para que constituya una circunstancia grande, sino, y solo cuando intervenga a partir del título habilitante, en este caso en concreto. Kenia, por favor, a ver si me vuelves a habilitar el permiso, me dice que no tengo permiso para mostrar la pantalla. Sigamos. Este es el contexto de los delitos especiales, y en el contexto de los delitos de infracción de deber, básicamente, lo que se reconoce no solamente es el contexto de la exigencia por parte del tipo penal de ese círculo cerrado que se establece hacia los sujetos activos, de tener una determinada demoniación conforme a las exigencias del tipo penal, sino, básicamente, y esto desde el planteamiento de la doctrina, primero por Claesor Rosin, allá por 1963, luego por Hunter Jacobs, y que además ha sido objeto de recogida en muchas jurisprudencias de nuestra Corte Suprema, por esa vinculación de deberes positivos se establece, o, si se quiere, por esa vinculación de deberes institucionales que tiene una determinada persona en un caso en un lugar es decir, aquí ya no voy a cometer el hecho ilícito en virtud de deberes generales, nosotros como ciudadanos, todos, los que nos encontramos seguramente en la sala, tenemos deberes generales como el de no lesionar a otra persona, podemos lesionar a otra persona, o no podemos generar un daño a otra persona, porque precisamente hay un deber general, en esta perspectiva tenemos una prohibición y a partir de esta prohibición precisamente se edifican normalmente la mayoría de ilícitos penales, es decir, si no tengo la posibilidad de efectuar ningún daño a otra persona, por ejemplo, no puedo lesionar a una persona, o sea, no puedo generar ningún tipo de lesiones o daños físicos o psicológicos, no puedo atentar contra la vida de una persona, estos son deberes generales que incumben a todo ciudadano, pero no todos los funcionarios tienen una relación de deber, por ejemplo, con el patrimonio del Estado, es decir, yo podría tener como cualquier otra persona un deber general de no concurrir a una institución pública y llevarme la computadora que se encuentra, porque evidentemente en mi calidad de ciudadano eso lo que conllevaría es establecer o configurar el delito de hurto, yo sustraigo un bien del lugar donde se encuentra para apropiar, etcétera, ¿no? Entonces, este es un deber general que puede darse con el patrimonio estatal como puede darse con el patrimonio particular, pero evidentemente esto, por ejemplo, si se trata del mismo funcionario a quien se le ha asignado este bien en custodia, yo te he dado aquí para que cumplas tus funciones una laptop y de pronto tú lo que haces es apropiarte de esta laptop seguramente en un estado de necesidad o porque quieres tener un viaje de placer, decides venderla a la laptop que se te ha asignado en función o en custodia para que tú hagas el ejercicio de tu función y lo que haces generar, digamos, esta disponibilidad apropiada, te genera un provecho por este bien. Claro, y bajo esa perspectiva yo no te puedo establecer un deber general porque no eres cualquier ciudadano, en este caso tú tienes una función, cumples una función y bajo esa perspectiva se te ha asignado a ti ese bien, digamos, en esa calidad de funcionario. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo, además de generar un daño que podría ser vinculado a cualquier persona en deber general, tienes un deber particular, se dice un deber en este caso positivo, frente a los bienes que se te son asignados, un deber de custodia para el patrimonio estatal. Y en esa perspectiva, como tú tienes un deber de custodia diferente a los demás ciudadanos que no son funcionarios al igual que tú, que no se le han asignado los bienes al igual que tú, entonces tú ya no respondes en este contexto por deberes generales, sino más bien por un deber funcionarial, por un deber positivo en este caso. Aquello corresponde precisamente al planteamiento de los delitos de infracción de deber. Y bajo esa perspectiva precisamente es útil e importante diferenciar de los delitos de dominio, porque, claro, la lógica de los delitos de dominio precisamente están vinculados a esos deberes generales, que como deberes generales yo puedo realizar determinadas conductas, efectos de generar un daño, de generar una lesión a un determinado bien jurídico. Y como tal, lo relevante y lo importante en este caso es que yo domine el acto de lesión en el marco de deberes generales. En cambio, en los delitos de infracción de deber ya no importará si en este caso tú dominas la conducta. Es más, tú podrás infringir tu deber funcional mediante una conducta positiva, es decir, mediante un hacer o mediante una conducta negativa, o un omitir o un no hacer. Es decir, por ejemplo, si tú no custodias el bien, es más, además de proporcionar datos a una tercera persona para efectos de que se sustrae el patrimonio del Estado en el momento que se va a producir la sustracción, te alejas, dejas de tener injerencia de protección sobre el bien, lo que estás haciendo en ese caso no es una conducta para generar una apropiación en tu beneficio o un beneficio de tercero. Lo que estás haciendo es omitir tus deberes funcionales de custodiar, si por ejemplo ese fuera el título del establecimiento de la relación funcional, de custodiar el bien. Entonces, bajo esa perspectiva reiteramos, ya no es relevante si la conducta resulta siendo positiva o si resulta siendo negativa, es decir, si es un hacer o un omitir, en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco importa que tú tengas el pleno dominio de la conducta o si y no tienes dominio de la conducta porque puede que pueda ser ejecutada por un tercero, pero dado que tú infringes el deber funcional para esta apropiación, no importará en ese contexto, sigue siendo autor del delito. Entonces, bajo este contexto, es autor del delito aquel que infringe su deber funcional, así actúe o omita deberes funcionales, y en esa perspectiva los demás que no tengan ese deber funcional serán partícipes de la comisión de este hecho ilícito. Y aquí viene otra de las importantes discusiones en el marco de autoría y participación en los delitos contra la administración pública y sobre todo en el ámbito del delito especulado. Que, claro, como hay funcionarios a los que se les asigna un rol, un deber funcional, y por tanto responden como autores, y hay personas que participan que no tienen ese deber funcional, que no tienen ese rol para con el Estado o para con la institución esos deberes positivos, lo que se suscita es que este resulta siendo un extraño a esos deberes funcionales. Y aquí surgió la discusión de si se podía establecer la unidad o la ruptura del título de invitación. Esto con la y sobre todo también con el acuerdo plenario entido por la Corte Suprema sobre el particular en el año 2015 y hace el superado rige el título o la teoría de la unidad del título de imputación, es decir, responden los intraneos y los extraneos por el mismo delito y bajo esa perspectiva constituye intraneos el que infringe su deber funcional mientras que los extraños son aquellos que no tienen esa relación funcional. ¿Y cómo se resuelve el contexto de la subjetividad, es decir, la participación plural de personas que puedan tener estos deberes funcionales frente a los que no tengan? miren, en principio bajo esta perspectiva debemos reconocer que en el ámbito de los delitos contra la administración pública los roles o los deberes funcionales de los sujetos activos, es decir, de los funcionarios servidores públicos puede ostentarlo una o más personas. ¿Y por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, puede haber un encargado de patrimonio en el ámbito de una entidad pública, pero a su vez como existe un encargado de patrimonio que tiene que velar porque efectivamente se encuentran los bienes dentro de la entidad, que en un caso en concreto estos tengan sus registros, que anualmente se efectúen y se verifiquen el estado de estos bienes, que se verifique exactamente a qué persona se le ha asignado un bien, existe otra persona que se puede encontrar en un caso en concreto en tenencia física, material de este bien. Entonces, bajo esa lógica hay dos personas que tienen deberes funcionales en este caso para con el bien o en este caso para con el efecto delito. Y en ese sentido podrán responder frente a la apropiación de este bien ambas personas como autores. ¿Y esto por qué? Porque precisamente aquí se incluyen estos conceptos. El tema de la disponibilidad material, por un lado, y el tema de la disponibilidad jurídica. Esto incluso es mucho más visible en contexto de caudales, cuando para efectos, por ejemplo, de disponibilidad de los caudales, no solamente encaja un determinado patrimonio, un determinado caudal, sino, por ejemplo, cuando se tiene en un banco y hay cuentas mancomunadas, es decir, para efectos de la disposición del bien, puede existir, digamos, en este caso, los deberes funcionales de tesorero, los deberes funcionales de gerente, y eventualmente, si es que, por ejemplo, no solamente se trata de un contexto de disposición, en el contexto del banco, puede tratarse de un auxiliar que va a percibir el dinero y tiene materialmente el dinero, también puede responder funcionalmente, porque en el ámbito de la disponibilidad jurídica y la disponibilidad material, pueden concurrir diversos funcionarios para responder. En estos casos, la Corte Suprema ha establecido que si concurren muchas personas con sus propios deberes funcionariales, responden por autoría directa, todos. Es decir, puede darse lo que se conoce como la autoría paralela, cada uno responde por la infracción de su deber funcionarial en torno a la conducta que se ha configurado en el caso en concreto. Y en esa perspectiva es evidente entonces que no será posible admitir títulos como el de coautoría, autoría mediata en el ámbito de los delitos contra administración pública y particularmente en el delito de peculado. Esto es por lo menos cuando hay deberes funcionariales. ¿Qué pasa en aquellos casos donde no hay deberes funcionariales? la construcción de los tipos penales ya posibilita la intervención de terceros que no tienen deberes funcionariales. Por ejemplo, en el delito de peculado, si usted revisa la redacción, dice que la propia subutilización puede ser para sí o para otro. Y, por ejemplo, este término para otro recoge ya la posibilidad de que intervenga otra persona. Y en ese contexto, esta otra persona precisamente no tiene que estar vinculado por los deberes funcionariales, porque esto fuera evidentemente para sí. Entonces, bajo esa perspectiva, este tercero que es ajeno, que no tiene deberes funcionariales, también es susceptible de imputación. Claro, no será título de autor porque carece precisamente de esa infracción del deber funcionarial, pero sí lo será a nivel de cómplice. En el caso en concreto. Así que, bajo esa perspectiva, también es posible el establecimiento de la imputación, en el caso de los terceros, de los extraños, pero reiteramos a título de cómplice, no así a título de autor. Más allá de que pueda haber ejecutado la conducta de apropiarse, de utilizar, etcétera, porque en este caso, esto resulta siendo irrelevante, reiteramos. El que tenga el dominio de la conducta es irrelevante para su configuración. Un último aspecto, con esto termino el tema de los sujetos activos, el tema de la autoría, está vinculado al administrador de facto. Sobre esto también hay una casación que citamos ahí en la diapositiva, y que hace referencia precisamente a la posibilidad de que existan funcionarios a quienes se les designe, digamos, vamos a reiterar así, de facto una función, por lo menos el ámbito de una competencia, siquiera de manera temporal. Es decir, por ejemplo, hay una unidad de logística, hay una unidad de contabilidad, hay una unidad de tesorería. De pronto, la tesorera se enferma, pide una licencia, renuncia, pero temporalmente ese cargo no puede dejar de ejercerse, de hecho, hay gastos inmediatos que hay que efectuar. En ese contexto, la autoridad competente, digamos, el gerente de una determinada entidad, lo que hace es, bueno, necesitamos que se ejecute determinados actos por determinadas competencias, determinadas funciones del funcionario de tesorero. ¿Qué hacemos? Hasta que se realice la convocatoria, se designe el funcionario, normalmente son pocos los casos, pero si hay, designaremos a tal funcionario que en adición a sus funciones pueda encargarse de administrar los recursos en este contexto. Entonces, bajo la perspectiva de lo que se ha establecido en la Constitución 442 de 2017, si es posible establecer la configuración del delicto de peculado también a funcionarios de facto, siempre que se establezcan o se satisfagan determinados requisitos. Por un lado, la existencia de aquella delegación o de aquel establecimiento de la función o la competencia que le corresponde al cargo precisamente que tiene injerencia sobre el caudal o el defecto público. En segundo lugar, y como tiene que ser como lógica consecuencia, también se requiere que evidentemente el cargo que se va ejerciendo de facto exista en el ámbito funcionarial, es decir, no se me puede generar un cargo ad hoc para darme determinadas funciones y de pronto imputarme ser un administrador de facto, sino que evidentemente ese cargo tiene que preexistir a la designación de facto en un caso y que exista bajo este mismo contexto, tercer requisito, una posesión efectiva de quien se le está asignando de facto, es decir, en el ejercicio de las funciones, tiene que haber un ejercicio efectivo en este caso. Esto resulta siendo de trascendental importancia para efectos también definir el sujeto activo o el autor en el ámbito de los delitos contra la administración pública y particularmente en el delito de peculado. Terminamos la parte general, ya estamos hablando de la configuración del delito de peculado con la determinación del sujeto pasivo del delito. Es evidente, como pasa en estos casos, siempre es el Estado. De manera mucho más específica, será la identidad que se le afecta patrimonialmente en un caso en concreto. Vayamos al análisis del tipo penal. En base siempre a lo que se ha establecido curicudencialmente, ahí les he reseñado los pronunciamientos de la Corte Suprema a los cuales ustedes pueden recurrir para confirmar lo que aquí se diga, para rebatir lo que aquí se diga o eventualmente establecer algún añadido, algunas preguntas en la caja del chat. Bien, la configuración del delito de peculado de oso, que es una de las primeras modalidades en el ámbito del delito de peculado, tenemos el peculado de oso, tenemos el peculado culposo por el elemento subjetivo, por el verbo rector, tenemos el peculado por apropiación y el peculado por utilización, que a su vez tiene de modo especial el peculado por uso como un tipo autónomo, después tenemos también el peculado propio y el peculado por extensión. Esas son las clasificaciones que tenemos en el ámbito del delito de peculado. Y si quieren hacer referencia en el ámbito de lo que existe en la doctrina nacional y comparada, van a poder verificar que también en el ámbito del peculado propiamente dicho, que lo que nosotros conocemos como tal, también se distingue de lo que se considera como malversación. Una legislación es recogente dentro del ámbito de la malversación precisamente lo que nosotros conocemos como peculado. Entonces, bajo esa perspectiva hay que tener presente esa clasificación. Bien, empecemos por el tipo penal del artículo 387 y en la ley del primer y segundo párrafo que es la referencia peculado de loso, tanto en sus circunstancias básicas como en sus circunstancias sagradas. Las conductas que se sancionan en este contexto básicamente están vinculados a la apropiación y la utilización. La definición de estas conductas en el ámbito de, digamos, de la jurisprudencia que se viene repitiendo y desarrollando de manera, digamos, por lo menos hasta donde tenemos conocimiento uniforme en este contexto surge a partir del acuerdo plenario 4-2006. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el verbo rector es decir, la conducta que rige la realización del ilícito penal viene vinculado por los verbos de apropiarse o utilizarse. Ahora, como ustedes podrán notar en ese sentido nuestro legislador ha equiparado o sea, resulta siendo intrascendente para efectos de punibilidad que un funcionario se apropie o un funcionario utilice el caudal o efecto público. ¿Y esto por qué se critica y por qué se resalta? Porque si ustedes notan el concepto de apropiación hace referencia básicamente a aquella conducta por el cual el autor o el agente del dedito aparta el efecto o el caudal público para incorporarlo dentro de la esfera particular. Es decir, en ese contexto hace suyo los caudales, hace suyo los efectos públicos. En cambio, en el ámbito de la utilización lo que se hace es la generación de un aprovechamiento pero en este contexto sin el propósito final de apoderarse. Es decir, es un aprovechamiento de carácter temporal del caudal o efecto público. Para poner un ejemplo, si yo verifico que la administración pública tiene 10.000 soles en cajas, lo que yo voy a hacer en el ámbito de la conducta de apropiarme es llevarme ese dinero para efectos de comprar mis pasajes y me dar vacaciones y disfrutar del mismo como si el referido dinero fuera mío. Esto es una conducta de apropiación porque lo que estoy haciendo es generar un provecho y un uso definitivo de ese recurso como si fuera propio. En cambio, en el ámbito de la utilización que puede ser en el ámbito de un caudal o puede ser en el ámbito de un efecto, yo lo que hago es decir, bueno, mira, ¿sabes qué? En este momento tengo una urgencia. Voy a tomarlo desde 1.000 soles y como yo sé que esto se utiliza a fin de mes, estamos en inicio de mes, a fin de mes cuando se tengan que pagar los servicios, etcétera, todo para lo cual utilizamos la caja chica y en ese momento lo voy a devolver porque además tengo la posibilidad de devolver en ese momento a raíz de que voy a superar este momento de crisis, etcétera. Y hago como una especie de préstamo, inversión a partir del erario público. Me lo llevo y después evidentemente lo devuelvo a los 20 días o por lo menos tengo la intención de devolverlo y en esa perspectiva se configura, digamos, la utilización. Claro, aquí podría cuestionarse de que esto de la utilización no podría estar vinculado en el ámbito de los productos fungibles como en el caso de los caudales y sobre todo del dinero. Pero, digamos, esto para ejemplificar a qué me refiero cuando se hace referencia a la conducta de apropiación y utilización. Puede tratarse de una computadora, puede tratarse de una laptop, una cámara fotográfica, lo que ustedes consideren como la referencia de caudales o efectos públicos a referencia en general a los bienes públicos. Pero como ustedes podrán notar entonces desde esta perspectiva, es decir, de lo que ha recogido el legislador en ambas conductas y apropiarse y utilizar, evidentemente hay una diferencia no solamente fenomenológica, sino también hay una referencia en relación a la antijudicidad respecto al bien jurídico, es decir, hacemos referencia a la antijudicidad material. ¿Por qué? Porque es evidente que genera una mayor afectación aquel que sustrae el bien para efectos de su apoderación, es decir, para desaparecerlo del patrimonio público en relación a aquel que aparta este bien momentáneamente y que después lo va a hacer. Puede generarse una afectación temporal, parcial, un aprovechamiento, etcétera, va a haber siempre un contenido patrimonial en ambos casos, pero me parece, no sé si ustedes compartan la idea, que en el contexto de especulado por apropiación merece un mayor reproche penal frente a aquel que utiliza momentáneamente el caudal o efecto público. Entonces, bajo esa perspectiva, se debe intervenir en el ámbito del derecho penal, pero claro, a nuestro legislador no le ha importado mucho reconocer estas distinciones de ambas conductas y lo que ha hecho es equiparar las sanciones para ambos. Obvio que esto no ocurre en el ámbito del peculado por uso porque evidentemente en este caso la penalidad prevista por el equilador es otra en este contexto. Esto para empezar por los nuevos rectores que se establecen en este caso. En segundo lugar, estas conductas o nuevos rectores tienen que recaer sobre lo que se han reconocido como objetos del delito. ¿Y cuáles son los objetos del delito, caudales o efectos del delito? Que para efectos de imputación tienen que ser individualizados y eventualmente cuantificados. Ustedes van a ver más adelante hay una jurisprudencia importante que se ha encargado de establecer que en un caso el contexto de individualización de lo sustraído o de lo apropiado en un caso en concreto no está vinculado solamente a identificar por ejemplo cuando se tratan de caudales o textos de partida con la realización de pericias sino básicamente con la determinación de su valor. Lo relevante en el contexto del delito de especulado es determinar el valor patrimonial y bajo esa perspectiva una afectación a los intereses patrimoniales del Estado. Hay críticas en el ámbito de la doctrina que señalan que los términos de caudales o efectos quizás no sean los más adecuados teniéndose en cuenta además que desde la perspectiva del derecho en general lo que resultaría siendo apropiado es señalar como bienes o quizás bienes públicos para reconocer en general tanto a lo que se ha reconocido como caudales o efectos. ¿Esto por qué? Porque si bien nuestra jurisprudencia se ha esforzado o se ha esmerado en dar cierto contenido a estos conceptos a la hora digamos a la hora de la verdad por decirlo así cuando se tiene que aplicar en el caso en concreto a veces se tiene dificultad de desarrollarse caudales o efectos públicos donde normalmente no hay problema es en el contexto del dinero el dinero dice que si es un caudal ahí no hay duda pero ¿qué más es caudal? La verdad que ahí surge una nebulosa para incluir en ese concepto en cambio en el contexto de los efectos pudiera ser aquellos bienes que precisamente son adquiridos con los caudales públicos pero también aquí surge también bastante problema de hecho si ustedes hacen referencia al acuerdo plenario 4.2005 van a verificar que los caudales son bienes en general de contenido económico incluido el dinero es decir tienen un contenido económico en cambio los efectos son todos aquellos objetos cosas o bienes nuevamente se repite bienes que representan un valor patrimonial público incluyendo los títulos valores negociables los bienes como los títulos valores tienen contenido económico creo que sí o sea si ustedes verifican la descripción del concepto que se hizo jurisprudencialmente como que tampoco clara mucho el tema pero digamos que esto no es digamos de mayor relevancia porque la idea es que jurisprudencialmente se trata de establecer y esto es lo relevante un contenido patrimonial ya sean los caudales o efectos públicos y por lo tanto a la existencia de un valor económico o de un valor patrimonial en aquellos bienes en general en aquellos bienes en general que ostenta el Estado y cuyo interés precisamente es materia de protección en este ilícito plan la cuestión importante y relevante para la configuración del delito de peculado viene establecido por el nexo causal el nexo causal que está sobre todo vinculado con la infracción del deber funcional ojo que el contexto de la infracción del deber funcional no solamente está vinculado a la determinación de la autoría que hemos verificado tiene un papel trascendental pero también en el contexto de la determinación o la configuración de la conducta ilícita ¿por qué se dice esto? porque precisamente el propio tipo penal se encarga de establecer que será sancionado al funcionario público servidor público que se apropie y utilice el caudal efecto siempre que haya estado confiado este caudal o este efecto por razón de su cargo ya sea por percepción por administración o por custodia son tres títulos habilitantes para efectos de la configuración de este hecho ilícito claro y reiteramos esto en tanto permita disponer del bien sea material o jurídicamente por lo tanto para efectos de la configuración de la propiedad o la utilización el sujeto activo el agente del delito tendrá que estar vinculado funcionalmente con este caudal o efecto de hecho se establece por ejemplo a diferencia de lo que ocurre con los delitos de dominio donde el lexo causal viene a estar vinculado por contexto de imputación de la conducta en el caso de los delitos de infracción de deber el lexo causal viene definido precisamente por esa infracción del deber funcional que le es asignado en el caso en concreto por razón de su cargo y a través de los tres títulos habilitables ahora bien finalmente en el contexto de la configuración de estas conductas lo que se requiere es la presencia del dolo el dolo que para el caso de los delitos de infracción de deber básicamente tiene preponderancia en el elemento cognitivo es decir que básicamente el funcionario conozca evidentemente sepa cuáles son sus deberes funcionales y en segundo lugar evidentemente que tome conocimiento de la propiedad de utilización por sí mismo eso que es mucho más obvio o por terceras personas donde representa o establece una quiesencia en este contexto este contexto de la presencia del dolo entonces reiteramos tiene digamos un carice especial en el contexto del elemento cognitivo se puede establecer la presencia del elemento cognitivo si es que la persona obró con conocimiento con plena conciencia de que se trataba de un bien público se lo llevó para disponer de él pero digamos que su intención era buena porque seguramente esto era una obra de caridad de la propia institución etcétera lo que quieran decir en ese caso en realidad esto es irrelevante es decir el elemento cognitivo no juega un papel trascendental en el contexto de la configuración del dolo finalmente el contexto de la consumación del hecho ilícito está vinculado por definir si este es un contexto delito de resultado o si es un delito de mera actividad si ustedes hacen referencia a la conducta de apropiación es evidente que se requiere necesariamente la existencia del apartamiento de la esfera de la función pública o del ámbito de la administración pública para colocarse en el ámbito de la esfera privada y por lo tanto en la posibilidad de disponer de este bien si este es el contenido del ámbito de la conducta de apropiación es evidente que se trata de un delito de resultado y en ese contexto se requiere por lo menos que exista tal como se estableció para los delitos de apropiación también de los delitos comunes aquella mínima disponibilidad de este bien ahora es evidente que esto no alcanzará a la generación del provecho es decir a que yo pueda disponer efectivamente eso no no se requiere en el caso en concreto que se cause un perjuicio patrimonial en el contexto es decir se terminaron llevando un bien que no sé por ejemplo requería mantenimientos constantes cada mes porque sufría constantes desperfectos que a la larga resultó siendo mucho más beneficioso que se hayan llevado el bien adquirido uno nuevo que seguir reparando constantemente este bien por lo tanto el estado ha sido beneficiado con esta apropiación de este bien esto en realidad no es digamos un tema trascendental lo trascendental es el contexto de que el bien objeto de apropiación si tenga este contenido patrimonial o esta valoración patrimonial que al final se causa un perjuicio no eso es digamos un contexto que se puede establecer para efectos de la reparación pero no así en el caso en concreto para efectos de la configuración del hecho ilícito en cambio en el ámbito de la utilización o eventualmente del uso como vamos a ver se trata de un delito de mera actividad bajo el contexto se requiere solamente verificar que el funcionario del servicio público se encuentre utilizando el bien para fines ajenos a los institucionales hacia los propios de la administración pública y que esté siendo utilizado más bien para fines particulares en este contexto por lo tanto bajo esa perspectiva la configuración se presenta en este contexto esto para efectos del análisis del tipo básico hay circunstancias agravantes ustedes saben muy bien que la distinción doctrinaria vinculada a las circunstancias agravantes está vinculada por una mayor reprochabilidad es decir cuando la condición de la gente así lo permite establecer o por la mayor antijuricidad del hecho vinculada a la configuración de la valoración del hecho ilícito por lo tanto en el caso en concreto se estableció estos dos supuestos en el primer caso hay una circunstancia agravante por la calidad de la gente es decir por una mayor reprochabilidad hacia el autor cuando éste actúa como integrante de una organización criminal no es lo mismo que tú te apropies de bienes del estado en particular es decir de un modo particular en un caso en concreto como que lo hagas como parte de una organización criminal en segundo lugar está por ejemplo cuando se tenga en cuenta el destino del objeto y esto más bien está vinculado a una mayor antijuricidad del hecho por ejemplo cuando los bienes están destinados a fines asistenciales o programas de apoyo o incluso social o de desarrollo todos estos destinos digamos conllevan a la necesidad de establecer que este patrimonio estatal tiene funciones no solamente públicas como cualquier bien sino que tienen funciones especiales frente a una población vulnerable o frente a una población que requiere un apoyo especial por lo tanto estos bienes tienen una cualificación especial para efectos de establecer esta agravante otro con mayor antijuricidad también del hecho cuando por ejemplo la gente se aprovecha de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria ahora que estamos en el contexto de la pandemia de COVID-19 y otro supuesto comprometiendo la defensa de seguridad soberanía nacional y finalmente también por el valor del objeto cuando sea mayor a 10 UIT este es el contexto de las circunstancias agravantes y evidentemente por las circunstancias agravantes el contexto de la penalidad va a incrementarse los supuestos básicos van de 4 a 8 años y los supuestos agravados de 8 a 15 años la inhabilitación 5 a 20 en el básico y en el caso de las agravantes de naturaleza perpetua discutible sí totalmente todas las penas perpetuas en realidad son discutibles en estas privativas de la libertad o como en el caso de inhabilitación también las inhabilitaciones perpetuas ¿por qué? porque lo que se hace es negar evidentemente el contexto de la posibilidad de resocializar a las personas por lo tanto negamos la propia configuración de nuestra norma constitucional del artículo 139 inciso 11 aquel que declara que son fines de la pena resocializar reeducar y reinsertar a la persona de sociedad entonces siempre en ese contexto de discutible establecimiento de este tipo de penalidades en la doctrina ustedes van a poder reconocer más digamos críticas a respecto bien sobre el particular a ver algunas jurisprudencias que van a ayudar a entender mejor esto en la casación 1500 2017 guancabelica además del acuerdo primario 415 de seguido establecer los elementos que configuran el delito de peculado van a ver ustedes ahí en el fundamento jurídico primero donde se establece que se requiere sujeto activo funcionario de servicio público con las condiciones que se estableció para esta configuración que las conductas son dos de apropiación y también de utilización en este caso en concreto se hace referencia básicamente a la propición porque ese es el ámbito de la imputación en este caso y el tercero se establece aquí la disponibilidad del bien dentro de la órbita funcional se referencia a los títulos de percepción de administración custodia y por lo tanto también a respecto al nexo funcional entre el sujeto activo y el bien público caudal o efecto como se requiera establecer establece una referencia especial a este nexo causal es decir a la infracción del deber funcional ¿por qué? porque señala que se trata de un delito especial de deber este término de delito especial de deber si ustedes hacer referencia por ejemplo de doctrina es bastante seguido establecido por el doctor Selena Sicha entonces como que la jurisprudencia en este ámbito se ha encargado de establecer y confluir un mismo concepto los delitos especiales con los delitos de infracción de deber no es lo mismo es posible asumir esta titulación intitulación por parte de la Corte Suprema pero es discutible hay un autor español Gómez Martín que se encarga de establecer que podría dar esta configuración lo cierto es que para definir propiamente el ámbito de infracción de deber se señala que no es posible Robles Planas y otros autores más también se encargan de establecer sobre el aspecto en el que hablar hay autores que no consideran incluso esta injerencia como Sánchez Vera Gómez Trellas entonces ya depende mucho de la posición doctrinal que ustedes tengan en ese contexto lo relevante sí es que en el ámbito de infracción de deber que se reconoce en este ámbito es la obligación específica de mantener una situación social determinada de casi la infracción de normas evidentemente de infracción de deber funcional siempre está vinculado a normas extrapenales porque esto no lo define el derecho penal esto lo define el ámbito extrapenal los MOF los ROF las directivas etcétera que se encargan de establecer la función de una determinada persona en el caso y que para efectos del juicio de imputación esto sobre todo por el caso de imputación concreta y el tema de acreditación por cierto la recomiendo yo tengo una página ahí en el facebook que ustedes van a poder ubicar yo hablé sobre imputación concreta o necesaria en el ámbito de los delitos contra administración pública lo que está también en la página si ustedes lo pueden revisar estoy seguro que les puede servir mucho en el ámbito de sus labores se establece por ejemplo que se tiene que acreditar si la gente cumplió o no con su deber positivo en el caso en concreto y en segundo lugar si se llevó a cabo la realización de la conducta exigida por el tipo penal es decir verificar si hubo apropiación si hubo utilización etcétera si en el ámbito de pluralidad de participantes se han dado la existencia autores el establecimiento de la autoría paralela en estos casos y por lo tanto hay que verificar la conducta de cada uno de ellos para efectos de establecer si efectivamente resultan siendo intranet o intraneus en el ámbito del tipo penal frente evidentemente a los que son partícipes propiamente en este caso hay otra que enfatiza más en el ámbito de infracción del deber la recurso de nulidad 2124-2018 Lima esto les voy a dejar también a recurso de nulidad 666-2018 que reitera por cierto la anterior recurso de nulidad 2124-2018 cuando hace referencia a este ámbito de infracción de deber evidentemente además de establecer digamos este contexto de los deberes que se imponen a las personas por esa vinculación institucional hacia el bien jurídico o esos deberes positivos a los que se denotan y a esas referencias también recoge y añade el contexto de que ya por cierto lo hemos señalado ha establecido el acuerdo plenario 4-2005 es decir esa disponibilidad del bien dentro de la órbita funcional a título de percepción de administración o custodia reiteramos el establecimiento de la infracción de deber institucional no solamente está vinculado en un bien de vacío sino y adicionalmente tiene que estar vinculado con títulos específicos ya de percepción administración o custodia si no no será posible la configuración de este hecho ilícito ahí también tenemos la casación 282-2018 a Lambayeque ya en un contexto que resulta siendo relevante para efectos de la determinación de los elementos del delito especulado recogiendo lo que se ha establecido en el acuerdo plenario 4-2005 para efectos de establecer la tenencia material o la posibilidad de disponer jurídicamente del bien esto es un primer momento y para efectos de establecer el objeto material del delito establece que son aquellos bienes sobre el uso o apropiación miren ustedes aquí como que ya nuestra corte suprema se encarga de tratar de superar esta concepción de caudales o efectos como se denomina en el ámbito del tipo penal y hace más bien una referencia a bienes como un concepto mucho más global para efectos de establecer digamos esta identificación del patrimonio público para efectos de imputación el ministerio público debe cumplir con individualizar o cuantificar estos bienes estatales ¿ya? ahora en el caso en concreto ustedes también van a poder verificar que es evidente que en el contexto de la configuración de estos hechos ilícitos tiene que determinarse adecuadamente la conducta en este supuesto esto es de la mbaíe que pero es de un lugar que se me fue a frita de la mente ¿ya? pero digamos en este contexto que había pasado en la imputación del ministerio público lo que habían establecido es una especie de adquisición de bienes y en el cual se habría procedido a sobrevalorar los bienes y que había pasado como suele pasar a veces en el ámbito ilícito se otorga la buena pro en este caso ni siquiera había un proceso de selección se procedió a contratar una empresa para dividir unos bienes se le pagó sobrevaloradamente por los bienes y después que se le haya pagado a esta empresa lo que ha hecho a la empresa es darle una parte de ese pago al funcionario público es decir el caudal había ya salido de la esfera estatal para ingresar en el patrimonio privado y después de ingresar en el patrimonio privado volvió a la esfera del digamos en este caso del funcionario servidor público y claro si uno piensa en la lógica bueno este señor este funcionario público servidor público se ha apropiado de un caudal como es lógico pensar pero lo ha hecho a través de un tercero ¿qué ha pasado? ¿el tercero se ha apropiado del caudal? ¿lo ha sustraído? ¿ha alejado de la esfera patrimonial? ¿o es que el propio Estado lo ha entregado? el propio Estado lo ha entregado en ese contexto entonces no se ha dado la apropiación porque la apropiación precisamente no había estado vinculada al contexto de la administración de los caudales los caudales ya habían sido alejados de la esfera de este título de administración ya habían ingresado como pago a la esfera privada y bajo esa perspectiva entonces no fue posible establecer la comisión del delito especulado el razonamiento del acuerdo de suprema en este caso fue que claro si lo que ha pasado es que estas personas se han puesto de acuerdo para efectos de apropiarse de esta parte del patrimonio claro como una especie de prevenida adicional por haberla favorecido por haberla contratado lo que se está dando no es un contexto de especulado y hacer referencia en este caso a lo que a lo que ha resuelto nuestro máximo tribunal bien quiero hacer referencia de modo particular creo que hemos extendido ya un poco el tiempo que teníamos previsto para esta exposición pero un tema que es de vital importancia también en los delitos de infracción de debil en los delitos contra la administración pública y particularmente en el delito de especulado es decir la referencia a la imputación objetiva en el delito de especulado ¿por qué? porque claro es evidente y esto se ha señalado por los delitos comunes esta es una institución vigente óptima para establecer la configuración de los delitos pero es evidente también que esto es aplicable a los delitos de infracción de debil un pronunciamiento que más o menos va van a la par en este caso es el de la curso de nubilidad 2745 de 2011 junín que hace referencia en este caso que es posible utilizar el principio de imputación objetiva para verificar la configuración de los hechos ilícitos se señala en este caso el principio de imputación objetiva se atribuirá a cada persona solo cuando aquello que deba ser considerado como su obra esto es solo las consecuencias que pertenecen a su conducta pueden serle imputadas por consiguiente las consecuencias que se deriven no de esa conducta sino de la modificación producida en el mundo exterior no le deben ser atribuidas lo que en buena cuenta permite establecer el primer elemento de la imputación objetiva que es la determinación del rol de la gente que comete el hecho ilícito solamente si una persona efectúa una conducta vinculada a su rol es decir infringiendo su rol funcional podrá serle atribuida la conducta si no ha infringido el rol o su deber funcional es evidente que no podrá darse la configuración de este hecho ilícito esto como primer parámetro para efectos de la configuración requieremos bajo esa perspectiva porque es evidente que en el ámbito de la imputación objetiva no se puede hablar solamente de conductas positivas o conductas negativas sino básicamente vinculados al contexto de error eso como primer punto pero como segundo punto hay que establecer que para efectos de la imputación objetiva también nuevamente recurrimos al recurso de nulidad 3763 2011 Huancabelica donde precisamente se ha establecido que estos supuestos de mínima lesividad de mínima intervención del derecho penal también tienen un correlato con la imputación objetiva esto está en el fundamento octavo de esa recurso de nulidad en virtud precisamente a que estos fundamentos o correlatos de la imputación objetiva tienen una relación con la configuración de la tipicidad donde se atraviesa un filtro de valoración por el cual alcanzan el nivel de una conducta típica solo aquellos comportamientos que expresen el significado de una relevancia social o que produzcan una perturbación social en sentido objetivo esto a lo que Roxin más o menos llamaría el ámbito de la competencia del tipo penal el ámbito de la competencia del tipo de determinación del tipo en el caso en concreto bajo esa perspectiva se establece entonces también una necesidad de establecer parámetros de imputación objetiva claro hay otro pronunciamiento este por cierto también no solamente hace referencia a la posibilidad de aplicar los criterios de imputación objetiva sino como vamos a ver más adelante también al principio de confianza la posibilidad de aplicar previsión de regreso en los casos del delito especulado se señala en este recurso en unidad 115 2010 cusco que los criterios de imputación objetiva en el ámbito de los delitos de infracción de deber son lo mismo que en el ámbito del delito de dominio salvo por el contenido dado que la imputación del comportamiento se determina por la infracción de un deber positivo específico y la realización del resultado no se aprecia como realización de riesgo prohibido sino como una configuración de la sociedad que el vínculo institucional debió haber evitado es decir lo relevante para la configuración de una conducta imputable objetivamente en primer lugar es el contexto de la infracción del deber funcional lo que hemos referencia con el contexto de determinación de rol en el caso concreto pero en segundo lugar que la configuración del riesgo prohibido en el caso en concreto por ejemplo la apropiación de caudales no está vinculado reiteramos con la conducta activa positiva que se debe efectuar respecto al caudal sino más bien con la infracción de ese vínculo institucional en virtud del cual el agente tiene que evitar ese resultado lesivo es decir el agente en este caso tiene la obligación de evitar la apropiación por sí evidentemente pero también por terceros de digamos en este caso del patrimonio estatal ¿no? por lo tanto aquí estándose en este contexto otra jurisprudencia recurso de unidad 2231 2012 Cajamarca se puede verificar que en el contexto de la imputación objetiva para efectos de la imputación del comportamiento tiene que tener una relación o puede consistir en el caso en concreto tanto una imputación o una acción como a una omisión en el primer caso está vinculado a un hacer positivo y evidentemente en ambos supuestos tiene que estar vinculada a la generación de una situación de peligro o aumentar un peligro ya existente esto como que equipara un poco también para los delitos de dominio pero evidentemente complementa la anterior jurisprudencia que señala específicamente que la configuración de riego está vinculado con la evitabilidad de la lesión hacia el bien jurídico y aquí vienen los parámetros de este recurso de unidad 115-2010 Cusco sobre los otros elementos de la imputación objetiva evidentemente ya con el desarrollo de Wouter y Jacobs que se estableció en este caso reitera esta misma jurisprudencia como lo hemos señalado anteriormente que es posible en la aplicación de los criterios de imputación objetiva y bajo ese contexto es posible entonces en el caso en concreto determinar en primer lugar para efectos de imputación la infracción de un deber positivo del comportamiento en segundo lugar la competencia para el cumplimiento del deber es decir no basta que se haya cumplido el deber jurídico sino que se requiere limitar la competencia del autor en este contexto de la obligación de cumplir con ese extremo del deber claro y para esto evidentemente se utilizan algunos filtros el primero de ellos es el contexto del principio de confianza esto básicamente es relevante cuando hay lo que hemos denominado aquella plurisubjetividad en el contexto de la participación en el delito especulado y en general en los delitos contra la administración pública donde se deberá definir el contexto de la presencia del principio de confianza cuando digamos es evidente existan otros funcionarios públicos que en el caso en concreto deban cumplir con sus funciones y los demás a partir de la división de tareas o la división de roles evidentemente confían en que aquellos cumpliendo su deber conllevan a que yo confíe en la labor que han realizado y a partir de ahí cumpla con mis deberes funcionales por lo tanto la exclusión de este principio de confianza está vinculada cuando yo confío en una persona en otro funcionario que no tiene capacidad para ser responsable es decir a esa persona no le competía supervisar que efectivamente que los bienes que estaba adquiriendo tengan determinada calidad que los bienes por ejemplo que estoy dando de baja para efectos de disponer en donación por ejemplo estén por ejemplo en un estado perecible o ya no sirvan para el contexto de su función digamos si esta persona no tiene mucha capacidad y yo dispongo de este patrimonio o permito su propisión por parte de terceros evidentemente ahí podría ser mi imputable no puede operar el contexto de principio de confianza también dice que hay lugar para confianza si la misión de uno de los intervinientes consiste precisamente en compensar los fallos que eventualmente otro cometa es decir esto está vinculado a los funcionarios que tienen una especie de deber de garante o de supervisión en un caso en concreto cuando se produce por ejemplo la realización de un determinado pago y cuando se dan cuenta con las comunidades hay un funcionario que se encarga de verificar que se cumple con todos los requisitos para efectos del pago pero evidentemente quien a su vez complemente esta función evidentemente también no puede argumentar principio de confianza si a su vez tiene como función compensar esos déficits de evaluación y por lo tanto cumplir con un rol de supervisión o control un deber de garantía en esos contextos bajo esa perspectiva evidentemente también podrá responder por el hecho ilícito ahora se señala que también cesa el contexto del principio de confianza cuando digamos la conducta defrauda las expectativas por lo menos hay una defraudación de la conducta por parte de uno de los intervinientes por ejemplo si ya se determinó que debía procederse a disponer de un determinado caudal y de esto ya se sabía que para efectos de disponer de un caudal el que se encargaba de evaluar el patrimonio no lo efectuaba y nosotros ya verificamos que esta persona me cumplió su deber funcional yo no puedo confiar en que aquel me cumplió su deber funcional porque precisamente soy consciente tengo conocimiento y infrinjo también mi deber funcional al reconocer que aquella persona infringió su deber funcional para efectos de yo disponer también del patrimonio permitir que en este caso el patrimonio público sea objeto de apropiación o utilización también se habla en esta misma jurisprudencia del criterio de prohibición de regreso esto que básicamente involucra el cumplimiento de rol funcional por parte de una persona y que este comportamiento cotidiano debido estereotipado etcétera haya sido utilizada por otra persona para la configuración del hecho ilícito esto que en los delitos comunes es mucho más práctico o sea por ejemplo yo voy a una tienda compro un objeto que en principio puede ser un instrumento una herramienta de trabajo pero que a su vez en un determinado contexto yo puedo utilizarlo como un arma en esa perspectiva si yo lo utilizo como arma o no esto va a repercutir en mi propia responsabilidad no puedo regresar esta responsabilidad respecto a quien me ha vendido este objeto algo similar ocurre en el ámbito de los deberes funcionales también si yo bajo un contexto en el cumplimiento de mi rol funcional cumplo con certificar de que efectivamente aquellos son los bienes tienen determinadas características de que efectivamente corresponde efectuar determinado pago lo que en un caso en concreto entonces no responderé porque yo he actuado en este caso en concreto de manera diligente y por lo tanto si otra persona utilizando mi rol funcional en el caso en concreto digamos desliga desvincula este cumplimiento de mi deber funcional para la comisión de un hecho ilícito es decir para permitir la apropiación del caudal o de efecto público no me será imputable a mí porque rige en estos casos la prohibición de regreso bien esto para el contexto de imputación objetiva quiero terminar en el ámbito del delito peculado doloso porque he dicho ya para lo demás vamos a avanzar con las preguntas haciendo referencia al tema del peculado probiático que es uno de los pronunciamientos últimos que ha hecho la Corte Suprema en el acuerdo plenario 7 de 2019 sobre el particular había múltiples pronunciamientos hay dos grupos donde se van a poder identificar donde se asumía la posibilidad de imputar el peculado por viáticos y donde se negaba la posibilidad de establecer peculado por viáticos incluso hay un pronunciamiento intermedio que es posible establecer el delito peculado solo si hay falsificación de boletas para sustentar viáticos es decir si en este caso se procede de manera fraudulenta sobre este aspecto nuestra Corte Suprema como dice un colega ha establecido lo siguiente en principio no es correcto afirmar que los viáticos mantengan la condición de caudal público entregado bajo administración pues la facultad de libre disposición de los caudales percibidos es incompatible con el concepto de administrar dinero para fines estatales que habíamos señalado en el contexto del bien jurídico protegido que el patrimonio estatal está vinculado a los fines al cumplimiento de los fines públicos primero segundo que hemos establecido en el contexto de la configuración del hecho ilícito que el verbo perdón que el verbo rector es la conducta de apropiación pero que esta apropiación tiene que estar vinculada por deberes funcionariales en el caso en concreto por ejemplo es la administración la administración que implica dar un uso determinado es el caudal público para fines de cumplimientos estatales si yo alejo digamos a ese caudal y lo ingreso a mi esfera privada para disponer como a mí me parezca entonces ahí se produce la apropiación pero que pasa con el tema de los viáticos los viáticos en realidad ya ingresaron en la esfera privada del funcionario servidor público que está cumpliendo una comisión de servicios en ese contexto perdón en ese contexto es evidente que ya no hay una administración con fines públicos sino simplemente lo que va a existir es un dispendio un gasto de esos recursos en los que yo considero pertinente es decir puedo operarme un hotel caro puedo comer las comillas más caras puedo utilizar el negocio que requiera e incluso excederme en el monto del dinero que se me está dando como viáticos bajo esa perspectiva lo estoy utilizando en fines propios porque si bien cumplo yo con una comisión de servicios el hospedaje la comida el traslado efectivamente van a ser únicamente para mí entonces desde esa perspectiva ya no hay el cumplimiento de los fines estatales bajo esa perspectiva no hay posibilidad de que yo me apropie de un dinero porque ya este dinero es de mi disposición lo que se estaría dando en un contexto de la configuración del hecho ilícito del delito especulado es básicamente que nos encontraríamos si hubiera alguna apropiación en la parte consumativa donde yo puedo hacer libre disposición del bien por lo tanto como no puede darse el verbo rector la ejecución de la conducta delictiva en este contexto es evidente que no podría configurarse esta podría ser la salida técnico jurídica pero lo que ha hecho la corte suprema además de establecer que en este contexto efectivamente no hay administración que lo ha hecho más o menos digamos en una primera parte ha referido que en este caso la rendición total o parcial de cuentas no vincula una conducta de infracción de deber vinculado al delito especulado sino más bien eventualmente una conducta deshonesta una conducta que en todo caso tiene relevancia para fines administrativos disciplinarios quizás pero para fines administrativos no así para el cumplimiento de los deberes estatales otra cuestión que ha establecido que en este caso la intervención del derecho penal y por eso decimos que el acuerdo plenario 7 de 2019 nuevamente hizo referencia al derecho penal como de mínima intervención que el ámbito penal ha de intervenir ante la ausencia de otros medios menos intensos de reacción estatal que protejan al bien jurídico y claro recurriendo a la doctrina comparada y a cómo se encuentra regulado en el ámbito comparado digamos el contexto de los viáticos y ya saben que para este contexto debe concurrir el derecho administrativo no así el ámbito del derecho penal por lo tanto aquellos supuestos donde no se hayan rendido los viáticos no pueden ser perseguidos por el ámbito penal sólo será posible digamos imputar la comisión de un determinado delito en este caso se dice cuando exista la sustentación de gastos pero a través de la falsificación la falsación en general de información pero en este caso no va a serlo por el delito de procurado porque reiteramos no hay el título de administración del caudal lo que habrá será la imputación de otros delitos sobre todo delitos contra la fe pública y una última situación es digamos que deja también sentado en la Corte Suprema es que antes de imputar la comisión del delito de procurado será necesario identificar si el funcionario cumplió o no con la comisión si la cumplió la omisión o defecto en la sustentación del gasto deberá quedar dentro de los estrictos ámbitos de control y sanción de orden administrativa lo que no dice la Corte Suprema porque aquí si hay un vacío verifiquen bien el acuerdo plenario es qué pasa si no cumplió con la comisión de servicios es decir recibió los viáticos y nunca viajó nunca fue de comisión de servicios ahí sí será posible la imputación del delito de procurado ahí hay que discutir si existe ese deber funcional por ejemplo respecto a la posibilidad de disponer del patrimonio es evidente que sí será posible disputarlo de la comisión del hecho ilícito pero si no evidentemente no será posible bueno espero que haya sido no quiero cansarlos más porque en realidad este tema es bastante largo hemos hablado de muchas cosas que por cierto dan para una conferencia completa como el tema de autoría y participación como el tema jurídico el tema de la definición en el ámbito de los calculados por ejemplo en el ámbito de viáticos de su objetivo etcétera muchas cosas que seguramente por ahí puedan generar algunas dudas yo reitero no quiero cansarlos mucho y quiero más bien que quizá podamos compartir a partir de algunas preguntas interrogantes que tengan en este contexto agradezco bastante su atención agradezco nuevamente la invitación a la escuela de formación de auxiliares jurisdiccionales y administrativos de la corte superior de justicia de lima por la oportunidad y estoy a vuestra disposición para las preguntas o para cualquier otra oportunidad muchas gracias gracias a usted doctor entonces continuando con la pasamos a la ronda de preguntas por ahí invitamos a los asistentes a escribir sus preguntas al chat por favor doctor tengo una pregunta ahí en el chat para leerla de Juan Maguiña nos dice en el caso de los congresistas cobran el monto por gasto de representación que tiene como finalidad legal como es la de acudir a las regiones que representan para reunirse con los ciudadanos y organizaciones sociales entonces si lo cobrado por los congresistas es ingresado a su patrimonio personal sin haber cumplido con su con su finalidad se estaría ante una forma de apropiación encubierta de bienes públicos bien muchas gracias por la pregunta Juan Maguiña y claro esto por ejemplo más o menos se equipara a lo que hemos hablado en torno al peculado por viático porque es evidente que aquí hay un monto que está designado para aquellos gastos de representación que implican ya traslados a otra ciudad por lo tanto los gastos de transporte que implican la utilización en alimentos eventualmente en alquiler de locales etcétera para que puedan cumplir con sus funciones de representación en un caso en concreto entonces justo y es lo que yo criticaba en el caso del acuerdo primero y siete de dos mil diecinueve en la corte suprema no nos ha ha sido muy claro que en el contexto de si el funcionario público no ha cumplido con la comisión de servicio es decir nunca cedió la comisión de servicio porque una cosa es que ella cumplió con la comisión y evidentemente no rinda los gastos ahí digamos ya hay una injerencia digamos no hay una injerencia en el patrimonio estatal porque evidentemente ella tenía la necesidad y en el contexto la posibilidad de disponer de ese patrimonio pero si no viaja si no cumple con la comisión de servicios no tiene por qué disponer de patrimonio y tendría que proceder a devolver este dinero al erario público pero habría que verificar si en este contexto precisamente la posibilidad de asignar este presupuesto es decir en cuestión de administrar le incumbe al funcionario público porque si el funcionario público no está vinculado por estos títulos de administrar este caudal que se le está brindando es evidente que en este caso no podría imputar el delito de regulado habrá formas de recuperar ese patrimonio si descontándole su sueldo etcétera lo que se quiera hablar como el contexto por ejemplo que suele haber en los cobros indebidos pero no no estoy hablando del delito de cobro indebidos sino de los cobros indebidos de algún beneficio social etcétera pero en el caso en concreto no será posible establecer la comisión del delito de plural en cambio si es el mismo funcionario que iba a cumplir con esta comisión el mismo que dispone del patrimonio y evidentemente dispone de este patrimonio sabiendo que no va a cumplir con ninguna comisión de servicios siendo el que tiene la posibilidad de disponer o administrar los recursos de los cobros públicos si podría serle susceptible de imputársele el delito de peculado en estos casos ¿ya? porque es evidente que ahí si no concurre de ninguna manera el delito perdón el título de custodia ¿no? mucho menos todavía el de percepción esta sería esta sería la respuesta y espero Pablo que haya o Pablo que haya satisfecho tu interrogante parece que tenemos más preguntas en el chat la siguiente pregunta de Glicel Lozada nos dice ¿usted considera que un alcalde sea culpable de peculado culposo por la sustracción de bienes de la municipalidad? Bien Glicel muchas gracias por tu pregunta habría que verificar en el caso en concreto si correspondía al alcalde digamos en estos casos deberes de custodia yo he verificado y en muchos casos he visto que los alcaldes por deberes generales porque es evidente que el alcalde dentro de la ley orgánica de municipalidades se establece como función general velar por el adecuado uso de los escenarios públicos de los bienes públicos que pertenecen a la municipalidad digamos deberes generales pero el delito de peculado no está vinculado en su comisión a deberes generales está vinculado a deberes específicos que surgen de los títulos de percepción de administración o de custodia si en el caso en concreto el alcalde tenía deberes de administración de estos recursos que puede suscitarse en municipalidades pequeñas por cierto donde no hay digamos muchos funcionarios públicos en algunos casos la tesorera tiene deber de custodia por ejemplo de los caudales públicos de manera mancomunada con el alcalde si en ese contexto por ejemplo se da ese tipo de supuesto es evidente que podría establecerse la configuración del evento delictivo pero si no se da este contexto de los títulos habilitantes es evidente que no podríamos establecer la imputación de este delito pero igualmente quisiera ver satisfecho tu intervante bien doctor siguiente pregunta de Rolando Márquez dice el fiscal que hace un uso indebido de sus gastos operativos incurre al delito de peculado bien aquí si ya estamos en otro contexto primero los gastos operativos no están vinculados de ninguna manera no está vinculado al cumplimiento de funciones públicas no hay ningún título vinculado ahí al contexto de administrar esos caudales para fines públicos de ninguna manera lo que se ha suscitado y no hay un sinceramiento en ese contexto de parte de la administración pública es que en realidad el tema de los gastos públicos con los fiscales titulares y pasos con los provisionales que básicamente eso corresponde al contexto de sus remuneraciones en el cual una parte se justifica a través del trajolete y otra a través de una declaración enoculada por lo tanto es un monto dinerario que está en el ámbito de su libre disponibilidad por lo tanto ahí no hay posibilidad de establecer ningún delito de peculado igualmente espero haber respondido a la pregunta de nuestro amigo Rolando bien la siguiente pregunta de Dolly de la Cruz dice se le puede atribuir a un funcionario de la municipalidad que se le ordenó repartir canastas básicas por el contexto de la pandemia de la pandemia COVID-19 el haber repartido alguna de esas de estas canastas a servidores públicos bien aquí se trata de lo que se conoce como efectos públicos entonces si este es un efecto público y está destinado por contexto de pandemia de emergencia sanitaria a determinada población es evidente que los efectos tienen en este contexto un destinatario si yo permito que estos efectos públicos antes que ingresen de esfera privada de las personas beneficiarias si yo permito que estos efectos públicos sean objeto de apropiación ya sea porque digamos yo mismo me los llevo o permito que otros funcionarios se los lleven o los repartimos entre los funcionarios a las personas que no están destinadas es evidente que lo que se está dando es un contexto de apropiación de estos efectos públicos y por lo tanto existe la posibilidad de establecer la imputación del delito de peculado de hecho esto creo que no es muy recurrente en Lima pero en provincia por ejemplo sobre todo en los sitios de extrema pobreza o de pobreza hay muchos programas de desarrollo por ejemplo programas culturas donde están ese determinado por ejemplo mochilas para fumigación etcétera guardapolvo etcétera donde por ejemplo tienen problemas de friaje también se utilizan ropas etcétera que están destinadas a determinada población si en ese contexto los funcionarios públicos no cumplen con destinar a la población la que está destinada a estos bienes y contrariamente permiten su apropiación por sí por terceros si estarían dentro del marco del delito de peculado espero igualmente haber respondido la pregunta en este caso siguiente pregunta doctor de Anthony Muñoz el trabajador que es sofer de un vehículo oficial del estado en caso de que tenga que llevar a un familiar enfermo al hospital esta acción se configura como un delito de peculado en principio esto ya es lo que he especulado por uso porque se trata precisamente de un vehículo que en este caso está destinado para fines institucionales y claro si en este caso el conductor utiliza para fines ajenos a la institución es evidente que se podría dar la configuración objetiva del tipo por lo menos porque en este caso se está utilizando se está usando un vehículo institucional para fines ajenos al servicio público al cual está destinado pero lo que podría darse y esto ya está vinculado en el contexto de la antijuricidad es la existencia de alguna causa de justificación esto que quiere decir que si por ejemplo el contexto de la enfermedad o la atención de la persona que precisamente se encuentra enferma el familiar digamos tiene una situación que es urgente no puedo conseguir otro vehículo no tengo los recursos para conseguir otro vehículo en ese momento y solamente tengo el vehículo oficial del estado en ese caso se podrá dar el tema de la configuración típica pero porque yo trato de salvar un bien de mayor valor lo que podría hacer es en este contexto es justificarse mi conducta el derecho en estos casos exime de la pena cuando no existe posibilidad de evitar la configuración de este hecho entonces si se denota la tipicidad pero reiteramos dependiendo del caso en concreto dependiendo de la enfermedad específica podría darse la concurrencia de una causa de justificación y por lo tanto ya no sería un injusto penal igual espero haber respondido a la pregunta de Anthony muchas gracias por la pregunta siguiente pregunta de Fidel Guerrero dice si un gobernador regional autoriza el pago a un concesionario por una obra inconclusa o observada puede ser pasible de algún tipo de delito de peculado bien a ver en el contexto de las obras inconclusas que han sido observadas digamos ahí hay un contexto de administración puede haber que haya necesariamente un contexto de administración del caudal por parte del gobernador regional pudiera haber es bien difícil normalmente los gobiernos regionales cuentan con el área de tesorería para efectos de tesorería cuentan con un supervisor de obras a veces con sugerencia de obra etcétera para quienes se encargan de verificar cuál es el avance etcétera normalmente es difícil que el gobernador regional tenga este título de administrar los caudales públicos en una área de tesorería etcétera bien difícil es más y dentro de la práctica normalmente si se da estos pagos frente a obras inconclusas observadas que es de conocimiento público etcétera donde además pueden intervenir los gobernadores regionales no se están configurando delitos de peculados si se dan estos supuestos ya apuntamos normalmente en el contexto de la práctica reitero a delitos de colusión donde se está defraudando patrimonialmente al estado en el marco de una contratación pública por lo tanto reitero bien difícil si hablamos de un gobernador regional que tenga estos títulos de administración de los cordales públicos y contrariamente podría establecerse la posibilidad de imputar otro delito como el de colusión en esos casos igual muchas gracias por la pregunta Neemia por favor a ver si no sé de repente una última pregunta la última pregunta correcto personas encargadas no son funcionarios públicos se apropian de bienes donados internacionalmente para dignificados por calamidades públicas podría caer en tipo penal de peculado en el caso de donaciones bien a ver personas que no son funcionarios públicos hacemos referencia básicamente a aquellos a los que se les puede aplicar ya habíamos hecho referencia al inicio de nuestra exposición de peculado por extensión es evidente que en el caso en concreto tenemos como bien se formula en la pregunta el caso de los hermanos Fujimori donde precisamente se hace referencia que esta persona habiendo recibido donaciones de otros países se habrían apropiado de parte y que estaban destinados a determinadas poblaciones el artículo 392 del código penal hace referencia a que si podría establecerse en estos casos a particulares pero que tengan estas condiciones administradores o custodios tendrían que ser en un caso en concreto ejecutores coactivos administradores o depositarios personas o representantes legales de personas jurídicas que en ese contexto tengan una vinculación circunstancial con estos títulos de percibir administrar o custodiar determinados bienes ya sea porque lo hacen en el marco de unas beneficiencias fundaciones o similares porque se traten de bienes embargados o depositados por autoridad competente o porque están vinculados a bienes destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social claro que sí entonces en ese contexto es posible establecer la imputación del peculado por extensión en lo que se denomina con propiedad en estos casos muchas gracias igual también por la pregunta doctoría sería la última pregunta de César Ravello nos dice cuando usted refirió delito de pluriofensivo porque son bienes jurídicos distintos el derecho social puede ser uno de ellos bien cuando afirmamos que es un delito pluriofensivo es porque en realidad afecta muchos intereses que son legítimos de protección en el ámbito penal el derecho social no engloba un interés propiamente un interés social quizás si se quiso decir establece más bien un interés genérico no es un interés que pueda ser identificable a diferencia por ejemplo de lo que se establece con el tema del interés patrimonial vinculado al patrimonio público es decir aquel que está vinculado a proteger el patrimonio público que es uno de los intereses dentro del ámbito de protección del delito especulado y en el contexto del cumplimiento de los deberes funcionales del agente en este caso que es la adecuada gestión pública o de las funciones públicas en esta perspectiva consideramos que son dos como se establece en el marco de la jurisprudencia los bienes jurídicos protegidos el interés social tal y cual se establece no puede ser asumido porque es un interés vacío de contenido Roxin cuando se encarga de establecer que objetos no pueden ser en materia de protección como bien jurídicos protegidos en su libro de derecho penal parte general por lo menos en la primera edición se encarga de establecer que precisamente aquellos conceptos etéreos vacíos no pueden ser objeto de protección en el ámbito del derecho penal por lo tanto el interés social no puede ser establecido como tal bien doctor gracias necesitamos por terminado este evento académico no sin antes agradecer en nombre del doctor José Antonio Neira Flores el apoyo brindado a la escuela de formación de celulares de Lima muchas gracias doctor totalmente un placer estar con ustedes esta tarde y de hecho el tiempo es muy corto esperamos tener alguna otra oportunidad para seguir compartiendo algunas inquietudes académicas con la mayor digamos con mayor gusto y con mayor placer nuevamente te reitero porque intermedio por favor mis saludos al doctor José Antonio Neira Flores mis felicitaciones y deseos de éxito a la escuela de formación de auxilios jurisdiccionales y administrativos de la corte superior de justicia de Lima finalmente a todos todas presentes en la sala en la plataforma del MIT y en las redes sociales vayan mis saludos y mis mejores deseos de salud y bienestar también un abrazo a la distancia y hasta una próxima oportunidad gracias a usted también hasta luego así mismo agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes en este momento se envió el enlace de salida en el chat ubíquense en el chat para que puedan registrar su salida es importante que registren la salida sus datos en este formulario por favor no sale el link doctora ya se envió el link al chat ubíquense en el chat por favor no se vio el día el link